y donde aparentemente todo hace creer que había fuga de formación. Claramente se ha quedado, la filtración podría salir de cualquier lado, ¿no? Lamentamos que esto sea así, por eso es que estamos tomando... No, esa es una acusación que tú tendrías que corroborarlo, ¿no? ¿Quién ha sido? Preguntaba el topo cuando veía animales pasar. Cuidadosamente cautelando la información, porque no es posible que exista fuga de información, ¿no? Y necesitamos que ahora exista ya cierres definitivos locales, ¿no? Y esperemos con la nueva ordenanza que ya tenga que salir también, estas se tengan que cerrar. Esta sería la representación de lo que ahora viene suscitándose dentro de las instalaciones del Palacio Municipal del Cusco, ya que el evidente fracaso en distintos operativos y establecimientos irregulares de distintos rubros ha dado a conocer que al parecer se filtra la información hacia terceros. Efectivamente, hace varios días ya tuvimos una reunión para ver temas de protección del patrimonio, junto con la Gerencia de Desarrollo Económico, el área de fiscalización y la regidora Ríos. Y ahí se nos informó que muchos de los operativos que se están realizando no tienen el éxito que deberían tener, porque aparentemente cuando ya se realizan, ya no se encuentra lo que debería encontrarse. Entonces, se presume que existe una filtración de información. Se ha solicitado que se hagan las indagaciones correspondientes para ver qué es lo que está sucediendo, porque el manejo de esta información pues no es de muchos. Esta historia inicia el pasado 16 de febrero, donde todo el Cusco quedó consternado con una balacera a puertas de un establecimiento nocturno, donde felizmente nadie resultó herido. Pero quedó en evidencia que las grescas habrían evolucionado a encuentros con armas de fuego. Por la característica de los impactos se puede al menos determinar que los disparos han sido del exterior hacia el interior. En ese momento, Gustavo Vargas, gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial del Cusco, da a conocer un hecho importante. En cada intento de intervención, extrañamente, el local los espera con las puertas cerradas. Evitando ser intervenido. Y al igual, varios establecimientos actuarían de la misma forma. Recuerde bien la fecha de estas declaraciones. 16 de febrero. Cuando hemos intervenido el Tambo Tambo y hemos procurado intervenir en otro local, estos locales nos esperan, al igual que en el centro, nos esperan cerrados. Y en el cierre nosotros tenemos otra estrategia que es más compleja. Pocos días después, el 21 de febrero, el alcalde Luis Pantoja Calvo, en declaraciones públicas, señaló que habría dispuesto acciones inmediatas en contra del establecimiento involucrado en esta balacera. En respuesta supuestamente inmediata por parte de la Municipalidad. Esos locales tienen que cerrarse. La orden del alcalde, no le estoy pidiendo por favor. Le estoy ordenando a los funcionarios, a todos los que tienen que ver, a fiscalización, a defensa civil, a serenazgo, a ejecución coactiva. Cierren esos locales. Orden del alcalde, porque señores están vendiendo, no tienen autorización, atienden hasta la hora que les da la gana. Una semana después confirmamos que este local en particular continuaba funcionando, al igual que muchos otros, extrañamente, que no pueden ser intervenidos. Ahora, esta semana, conversando con el gerente Gustavo Vargas, preguntamos qué es lo que estaría sucediendo. Y nos viene con la misma respuesta del pasado 16 de febrero, que estos establecimientos los esperan con las puertas cerradas, como si se filtrase la información de que se va a desarrollar ese día una intervención. Ahora, nosotros hemos ido posterior a este evento para poder hacer la intervención, y lamentablemente por enésima vez lo encontramos cerrados. Hemos intervenido en dos ocasiones al local Tambotambo, que está a escasos metros de este local. Y a mí me ha sorprendido mucho, porque cuando hemos ido, hemos cerrado otros dos locales adicionales al Tambotambo, pero el Ecos siempre está cerrado. Estos locales nos esperan, al igual que en el centro, nos esperan cerrados. Obviamente necesitamos ya una estrategia de inteligencia para este tipo de locales, porque de alguna forma ellos llegan a enterarse. Entonces, no hay ninguna preferencia. No sé por qué tienen esas afirmaciones, yo lo descarto de por medio. Las veces que hemos ido, ya están las actas, ya están los documentos, ya están las filmaciones, este local ha estado cerrado. ¿No será que se está filtrando información? ¿Hay algún funcionario o alguna persona de la municipalidad que está filtrando? Porque ya son varias veces que han intervenido y siempre la encuentran cerrado. En todas las reuniones que nosotros hemos tenido, tanto con todas las instancias, el correspondiente, Policía Nacional, la División de Serenazgo, etc., claramente se ha quedado la filtración, podría salir de cualquier lado. Tras estas últimas declaraciones, al día siguiente el Ministerio Público invita al municipio a participar de una intervención a centros de masajes, donde se presume se llevaría a cabo actividades ilícitas al interior de estos establecimientos. Pero, nuevamente, al parecer, tras las declaraciones del fiscal Eduardo Poblete, se detalla que se filtró la información sobre esta intervención. Es así que, en ello, cubrimiento de la función de la policía y la fiscalía, hemos intervenido en la mayoría de los establecimientos, donde, aparentemente, todo hace creer que había fuga de formación. ¿Había resistencia por más? De unos cuantos, pero mínimo. La fuga de formación es porque, ¿por qué le digo? Porque sabemos que hacen este masaje en ese callejón que hemos entrado. Y ni un solo preservativo. Aparentemente, una caja, aparentemente. Si encontraba alguno, en uno encontraba algo, lo cerraba inmediatamente. Ahora, sobre esta intervención, ¿dieron información previa a la municipalidad sobre la realización del operativo? Bueno, fue coordinado a la municipalidad, ¿no? Porque, coincidentemente, la municipalidad hace operativos también a centros y antros y también se hayan cerrados, como si abriera una fuga de información por ese lado. Todo es posible. Todo es posible, pero no quisiera especular. ¿No se descarta la posibilidad de que la fuga de información haya salido de la municipalidad por algún funcionario? Ni lo descarto ni lo afirmo. Es que lo que pasa es que es una chorraera, pues a veces los temas salen por uno, otro, otro. ¿Es acaso una racha de mala suerte donde, coincidentemente, en aquellos operativos a ciertos establecimientos privilegiados, en los últimos meses, deciden cerrar sus puertas o eliminar cualquier evidencia? A opinión de algunos regidores de la municipalidad provincial del Cusco, existiría un toco, el cual daría información a terceros. Efectivamente, hace varios días ya tuvimos una reunión para ver temas de protección del patrimonio, junto con la Gerencia de Desarrollo Económico, el área de fiscalización y la regidora Ríos. Y ahí se nos informó que muchos de los operativos que se están realizando, pues no tienen el éxito que deberían tener, porque aparentemente cuando ya se realizan, ya no se encuentra lo que debería encontrarse. Entonces, se presume que existe una filtración de información. Indudablemente, si hay estas cosas, creo que nosotros, apenas que llegue mañana nuestro alcalde, nos reuniremos con los funcionarios, qué es lo que está pasando en esta Gerencia, porque tampoco estas cosas pueden ocurrir, más aún cuando nuestro alcalde esté comprometido con este tema. ¿Usted cree que esta filtración de información sea gratuita? Indudablemente, cuando hay este tipo de cosas, no lo son gratuitas, siempre hay algunas cosas ahí. Claro, todo eso se tiene que identificar. Nosotros no podemos apañar a alguien que de repente está yendo contra la propia gestión, contra la propia actividad que está haciendo el funcionario. Y el alcalde tiene bien preciso y ha indicado que estos lugares se tienen que cerrar. No podemos permitir ilícitos. Ahora, podemos ir más allá de identificarse eso que hay, prácticamente estaría fugando la información. En todo caso, ¿con qué tipo de personal estamos trabajando? Lo que queda claro tras el siguiente reportaje, si bien existiría aparentemente la intención de eliminar los antros de la perdición, así como aquellos establecimientos que rompen la normativa, mientras no se descubra quién es este informante, todo terminará en saco roto.